Amigas, amigos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que estará encabezando la senadora Marcela Guerra y el senador Ricardo Urzúa. Si les parece bien, le pedimos a la senadora que nos haga una breve introducción y posteriormente entraríamos al tema de las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Damos la bienvenida también al senador Orihuela. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, el Senado de la República tuvo a bien el de nombrar un grupo de senadoras y senadores que dieran seguimiento puntual a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, de lo cual aquí estamos presentes el senador Orihuela y el senador Urzúa y la de la voz. Hay otros senadores, como ustedes saben, de otros institutos políticos que estarán también en acompañamiento a lo que es el proceso de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio. Los hemos citado aquí nada más para que tengan ustedes información de primera mano. Primero, sobre el resultado de la consulta nacional sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, misma que las tienen ustedes en la página del Senado de la República. Les voy a pedir a la secretaria técnica que les haga llegar el documento o lo que preparamos, el condensado, para todos ustedes. Y sobre todo en dos situaciones que tienen que ver. La primera, en que este grupo precisamente dará seguimiento, pero para que el procedimiento sea de negociaciones, para la modernización sea transparente y velando por que los intereses de México estén por encima de cualquier interés, vamos a decir, privado o de algún grupo. Los intereses mexicanos por delante en la negociación del tratado estaremos en un acompañamiento precisamente con nuestros negociadores de la Secretaría de Economía y vamos a hacer énfasis de los derechos de los trabajadores, que los beneficios del tratado sean más democráticos, es decir, que beneficien directamente el bolsillo de todos los mexicanos y de las mexicanas. Estaremos puntualmente también identificando normas, áreas de oportunidad, para poder nosotros, en conjunción con los negociadores, para una situación que tenga que ver con establecer reformas necesarias a los distintos códigos, por ejemplo, el código aduanero, por ejemplo, la ley de comunicaciones y transportes, en fin, o cualquier otra norma que se requiera y que sea necesaria para la modernización del instrumento. Yo nada más, antes de dar el uso de la palabra a mis compañeros, me quiero volver a remitir a este documento, que primeramente establece las prioridades de los mexicanos que resultaron ser las siguientes. No aceptar nuevos impuestos ni aranceles ni cuotas en frontera para cualquier tipo de intercambio de bienes, como lo hemos venido haciendo después de 23 años de éxito del tratado. También los mexicanos piden la profundización en la integración económica de América del Norte, es decir, ir por el rumbo de que nuestras cadenas de valor productivo sigan estableciendo lo que tiene que ver el marco de una integración económica de tres países, es decir, una negociación tripartita de Canadá, Estados Unidos y México. La competitividad es un marco de referencia muy importante, cualquier acción tiene que ser en aras de la competitividad para beneficio de México. También los temas nuevos de integrado, que se van a integrar en el Tratado de Libre Comercio, los mexicanos opinan que es, por supuesto, el comercio digital, que es actualmente el comercio en boga. Y hay un tema nuevo dentro del comercio digital que ponen sobre la mesa también las personas, los 204 personas que participaron en esta consulta, consulta nacional del Senado de la República, es la ciberseguridad. Ellos hacen énfasis en lo que tiene que ver con prevención de fraudes a la hora de comercio electrónico, ya todo mundo casi comercia ya electrónicamente porque es más competitivo, es mucho más eficiente y es más barato. La protección al medio ambiente es otro tema importante. El tema de la energía, como bien también apuntaló la Secretaría de Economía, los mexicanos creen que hay que también ir por un rumbo de la integración energética de la región. Otras áreas a mejorar, las áreas a mejorar está, por supuesto, el sector agroalimentario, del cual el Senador Orihuela va a hablar. Los procedimientos aduanales, que tienen que ver con la agilización de una frontera del siglo XXI, el preclearance, como dicen los americanos, que tiene que ver con la precertificación en las aduanas binacionales y la agilidad en el tránsito de bienes y servicios. Hay un tema muy importante que tendremos que ver puntualmente los senadores, que tiene que ver con el transporte de carga, que no ha sido recíproco en cuanto a la efectividad con el tratado después de 23 años, esa área, ese sector demanda que tengamos lupa y que los escuchemos puntualmente para que nuestros negociadores puedan lograr una reciprocidad en este tema. Por ejemplo, nuestros camiones no pueden pasar a Estados Unidos. Entonces, necesitamos tener un ámbito espejo. Todo lo que nosotros queremos, también queremos que ellos lo acepten y viceversa. Entonces, me refiero a Estados Unidos. Y finalmente, los sectores que deben de contar con más apoyos del gobierno ante la modernización del Telecán, que por supuesto es el sector agropecuario, del cual también va a hablar Orihuela, junto con lo que él quiera, otras cosas que él va a puntualizar. Igualmente, el senador Ricardo Urzúa. Y para finalizar mi intervención sobre cómo debe abordarse la movilidad laboral, nosotros vamos a hacer énfasis en cerrar la brecha de desigualdad salarial. En eso estamos muy de acuerdo con senadores como Sanders, con el cual ya hemos entablado un diálogo permanente, porque igualmente con los sindicatos en Estados Unidos, para perseguir ese mismo objetivo, para hacer valer la democratización de los beneficios del tratado. Es decir, que lleguen mejores salarios y condiciones de vida para los mexicanos y las mexicanas. Posteriormente, en un documento que ya les, no sé si ya los repartieron, doctora, sí, todas las, lo que recibimos por parte de asociaciones, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Mensajería, Paquetería, la Asociación Civil, la Asociación Mexicana de Productores y de Videogramas, Canacine, Canacine, que está pidiendo también rechazar la adopción de cuotas de pantalla, quieren una relación mucho más abierta, no quieren restricciones a la hora de sus exhibiciones de las películas, o sea, la parte cultural también está presente. Y recordándoles a ustedes, finalmente, que somos facilitadores, no somos los negociadores, no seremos negociadores porque no podemos ser juez y parte, seremos facilitadores, seremos veladores de todo lo que se tiene que integrar en esta modernización, en esta negociación. Y, por supuesto, estaremos muy pendientes del sector privado y de las organizaciones públicas para hacer valer los intereses de México. Muchas gracias por su atención. Y, bueno, pues, el senador Urzúa. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, quiero agradecer al Senado de la República esta distinción que me permiten estar presente en esta primera ronda de negociaciones. Decirles, efectivamente, como lo comentó mi compañera, la senadora Marcela Guerra, de que vamos a ser facilitadores y vamos a ser vigilantes de estos procesos. Es muy importante ver que todos los trabajadores mexicanos tengan mejores condiciones, que estemos en igualdad de oportunidades, y que México siga siendo este gran país maquilador, que todas nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, a su vez, están presentes en todo el mundo. Y Estados Unidos nos necesita, nos necesita como nosotros necesitamos de este libre comercio. Somos países aliados a nivel comercial, industrial, y es muy importante destacar que nosotros a nivel mundial somos el séptimo país exportador de vehículos y de autopartes. Y Estados Unidos tenemos una codependencia también en este sector tan importante. También puntualizar que gracias a estas reformas que hemos venido aprobando en este gobierno, esencialmente la reforma energética va a tener un papel primordial, ya que todo lo que son los hidrocarburos y el gas, que es muy importante estos equipos que van a abaratar toda la maquila de México, y va a ser muy importante que, gracias a todas estas reformas que vamos sirviendo a mediano y a largo plazo, todos estos beneficios nos van a permitir ser más competitivos a nivel internacional. Es muy importante estar defendiendo los intereses de México, de los mexicanos, y es muy importante que nosotros como senadores estemos presentes en estas rondas de negociaciones, siempre buscando los mejores beneficios para el sector industrial. Hemos visto que en este gobierno se han producido dos y media veces más que el gobierno anterior empleos, y vamos sobre más empleos, mejores remunerados, vamos sobre mejores sectores y condiciones industriales para nuestro país. Les estaremos informando puntualmente de los resultados, y como dice mi compañera, seremos vigilantes siempre por el bienestar de México, los mexicanos y la industria mexicana. Senador Orihuela. Gracias, buenas tardes. Es un gusto conversar con ustedes sobre este tema que ahora acapara la atención en nuestro país, por lo que representa en el desarrollo de la economía. No sobra decir que hace 25 años, la 55 legislatura del Congreso de la Unión, inició reformas trascendentes para ir en búsqueda de lo que ha sido una estrategia del país en los últimos 25 años, que es incorporarnos en el desarrollo económico mundial y construir un México competitivo, un México abierto y un México que tenga y dé grandes oportunidades de desarrollo económico. Cuando se hicieron las reformas de 92 que concluyen con la firma del Tratado de Libre Comercio y que entra en vigencia en 94, pues yo recuerdo que siempre, yo era diputado en aquella legislatura, yo recuerdo que cuando hablábamos de los temas de casi todos los sectores, para México era asimétrico, en todo había asimetrías, no había posibilidades, y lo decía la mayor parte de los críticos, que tuviéramos éxito en alguna de las áreas importantes del Tratado de Libre Comercio, particularmente cuando había quedado fuera el sector energía y los sectores que podían dar una apertura importante en la inversión económica. Después de 23 años de tratado, 5 años atrás, México es un gran competidor en el sector agropecuario, hoy somos superhabitarios, y algo que es más importante, hoy los productores del campo mexicano tenemos claro que podemos competir en cualquier lugar del mundo en condiciones equitativas. Hoy en México hay inversiones muy importantes en diferentes productos de la canasta agroalimentaria, particularmente en hortalizas y frutas, hemos avanzado muchísimo en la producción de carne, de leche y de lácteos, y hoy el sector agropecuario está en una gran dinámica para ir al sector agroindustrial, que es uno de los grandes temas que tendrá México en el futuro inmediato. Pero bueno, ya Marcela les comentó que abrimos una página para una consulta. En esta página hubo varios temas que la gente participó y nos puntualizó de su interés. Uno de los más importantes es en lo que se requiere al tema de las controversias. Ustedes saben, el propio gobierno de Estados Unidos ha planteado la posibilidad de que las controversias se resuelvan a partir de sus leyes, a partir de su participación directa, y es un tema en el que compartimos con Canadá la necesidad imperativa que el tema de controversias, el capítulo 19, siga tal como está. Es un tema de la mayor relevancia, porque hay una serie de factores, particularmente para el sector agroalimentario, que no son aranceles, que son otro tipo de posibilidades que tienen los gobiernos para inhibir importaciones a sus mercados. Y bueno, quiero ser claro, en esto tiene que ver mucho la sanidad. En México es un tema que ha avanzado mucho, los temas de producción con sanidad, y que por eso hoy la producción agroalimentaria mexicana tiene cabida en Estados Unidos y Canadá, pero en una gran cantidad de países. Otro de los temas que se nos planteó es la necesidad de fortalecer al sector industrial, manufacturero, pero en lo que son las empresas pequeñas y medianas. Para México este es un tema bastante, muy importante diría yo, porque en las empresas pequeñas y medianas, los mexicanos basamos más del 80% de nuestro empleo. Y estas empresas, las que están dedicadas al sector manufacturero, sólo participan entre el 3 y el 4% en el valor agregado o en lo que aporta México en la gran industria manufacturera. Entonces, uno de los grandes temas que habremos nosotros de destacar es la participación de la pequeña y mediana industria en esta gran bolsa que es en donde está el mayor flujo de recursos, la mayor capacidad del comercio internacional, que son los aspectos manufactureros. Bueno, pues estamos nosotros claros que hay temas tan relevantes como el que decía Marcela del transporte. Quizás para muchos sectores de la economía, el transporte puede perder un día o dos días cuando el transporte mexicano no puede ingresar a Estados Unidos, pero para el sector agroalimentario, ese un día o dos días son fundamentales en su calidad y son fundamentales en la posibilidad de llegar a los mercados en las condiciones que nuestros productos merecen. Bien, pues nosotros como senadores del Partido Revolucionario Institucional encargados de estar en este grupo que habrá de hacer la primer visita a Estados Unidos con este tema, estamos atentos a lo que ya planteó también Marcela y mi compañero Urzúa, de lo que requieran los productores de México para poder atender sus planteamientos, sus demandas, pero también para estar atentos en cuanto al Senado de la República, le toque participar, que es ya la aprobación final del posible Tratado de Libre Comercio que habremos de construir después de estos 25 años de trabajo del Tratado de Libre Comercio. Yo les agradezco su atención y estoy a sus órdenes si puedo atender alguna de sus preguntas. Tenemos registradas cinco preguntas, empezaríamos con Gerardo Segura de TV Azteca. Sí, buenas tardes. Quisiera, agradecer su gentileza, preguntarles en relación al tema salarial, ¿cuál será la propuesta del Senado para este tema? ¿En qué medida o qué propuesta tendrían para el incremento gradual del salario en este entorno de las negociaciones? ¿Cuáles serían los puntos de riesgo que ustedes verían en esta negociación? Otra pregunta sería, ¿en qué otras áreas han podido analizar el que tuviera que ver reciprocidad, donde México pueda tener mejores niveles de oportunidad? Y ya una última preguntita, si ustedes no lo permiten. ¿Quiénes van? ¿Cuándo salen? Si se reunirán con algunos congresistas allá, algunos congresistas de Estados Unidos o de Canadá. ¿Hay alguien que vaya al frente de la delegación mexicana? ¿Y si hay algunas diferencias entre ustedes que pudieran de alguna manera entorpecer la participación del Senado? Gracias. Bueno, yo te contesto algunas y doy a mis compañeros, también pueden contestar otras, porque sí. La primera es, una barrera o un riesgo puede ser el de la armonización regulatoria. Es decir, lo ideal es que los tres países tengan un acuerdo para tener la misma armonización en cuanto a las reglas, primero las reglas de origen. Eso va a ser, eso va a ser ahora sí que el diablillo en la negociación. Porque en las reglas de origen se establecen los porcentajes de manufactura que cada país o cada sector debe de contar. Y eso es una parte de la negociación. También el de armonizar, por ejemplo, horarios y procedimientos en la frontera, en la frontera, en la nuestra, en la norte, sur de ellos. Es decir, porque es una frontera tan grande, tan amplia, ellos tienen un pequeño problema, que bueno, ellos no lo ven como problema, pero ellos tienen una autodeterminación en sus estados. Entonces, a pesar de que eso es federal, existe también algún tipo de traba, sobre todo para la regularización o para el pre-clearance, por ejemplo, para la precertificación. Entonces, eso puede ser otra, vamos a decir, otra barrera. Yo no le veo problema a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, todos estamos conscientes que eso se debe ya de establecer con mucha claridad para el respeto a los autores y sobre todo a las patentes. Yo no le veo problema en eso. Hay personas que ven, algunos negociadores, que puede ser un diablillo también. En el comercio digital ya todo mundo lo pide prácticamente a gritos. La Cámara Americana de Comercio lo pide y nosotros vamos a tener que implementar algún tipo de regulación en la letra de la ley para que esto se pueda también agilizar desde México en este ámbito del comercio digital. Y sobre todo, como hace rato lo dije, lo que tiene que ver con prevención de fraudes, que hay muchísimos, y hay que para darle certeza a los consumidores. Por ejemplo, otra de las situaciones es que ve también Canadá un problema en la falta de reciprocidad que ha habido en algunos puntos por parte de Estados Unidos hacia México y hacia Canadá. Entonces, el éxito de los negociadores será poner en claro y poner sobre la mesa con mucha transparencia en una situación espejo, es decir, las mismas condiciones para los tres países. A mí me parece que veo en cuanto mucho entusiasmo por parte del gobierno canadiense y de sus negociadores. Nos hemos reunido con el ministro de Comercio, con el de Transportes, en fin, y Canadá está muy entusiasta respecto a la modernización del tratado, sobre todo a incluir la parte energética. Ustedes saben que Canadá, al igual que México, es un productor de gas y de hidrocarburos muy importante y entonces ellos ven con mucho entusiasmo este nuevo tema. Yo no veo, por ahora, vamos a decir barreras, los vamos a ir viendo, para eso estamos nosotros velando, por eso el Senado de la República nombró a este grupo de senadoras y senadores para hacer ese trabajo. Yo no, en cuanto a los salarios, no tenemos precisamente todavía cómo va a ser el procedimiento, pero sí estamos seguros de que eso es el objetivo que queremos lograr, el que la negociación beneficie a los trabajadores, sobre todo a los que están directamente involucrados en el proceso productivo. Porque, por ejemplo, y Ricardo lo sabe muy bien, un trabajador calificado en Estados Unidos en la industria automotriz, puede ganar por hora hasta 30 o 40 dólares por hora y un mexicano gana de 4 a 5 dólares la hora. Entonces, es ahí, esa brecha salarial es donde tenemos que buscar la reducción para que haya más beneficio hacia quienes contribuyen al proceso productivo, que son los trabajadores mexicanos. Bueno, creo que el tema sería cómo construimos un proceso en el que sea ganar-ganar. Cómo algo que nació hace 25 años, que ha dado grandes resultados sin duda alguna, el Producto Interno Bruto relacionado con exportaciones ha crecido de manera muy sustancial y para nosotros es importante la revaloración del salario de los mexicanos, porque también debemos tener claro, no podemos perder de vista, que el mercado interno es un elemento muy importante en la estrategia del desarrollo nacional. Creo que hoy todos estamos conscientes de que el mercado interno es un tema que debemos cuidar, que debemos fortalecer y que debemos ir impulsando permanentemente. Nosotros vamos con la idea de que la revisión, los nuevos mecanismos del comercio de este gran bloque de América del Norte que integramos y que sigue siendo, diría yo, el más competitivo, el más competitivo del mundo, uno de los que tienen mayor flujo económico y financiero, se vaya transformando en un tratado en el que los tres países, como hasta ahora ha sido, tengamos fortalezas, vayamos en un escenario de ganar-ganar. Y en ese sentido, creo que el tema salarial es un tema relevante y que debe fortalecer la economía interna de nuestro país con mayor consumo interno, mayor capacidad de compra de los trabajadores mexicanos. Serían mis comentarios. Yo nada más profundizar un poquito más con respecto a la pregunta que nos hace el compañero Tebasteca en base a las condiciones salariales. Decirles que las últimas inversiones que ha tenido Estados Unidos y Canadá en México han sido muy puntuales en la capacitación. Prueba de ello es que en Querétaro Bombardier Aeroespacial puso una planta de ensambles de fuselajes y puso también un área de capacitación al respecto. Nosotros vamos a pedir que en las mesas de las negociaciones, cuando son áreas muy especializadas, se capaciten a los técnicos mexicanos para que sus condiciones salariales y sus condiciones técnicas sean las mejores. Ese es parte de lo que vamos a pedir. Obviamente los mexicanos tenemos esa gran capacidad, no nada más de que las industrias que inviertan en México tengan escuelas de capacitación, sino todos los institutos mexicanos van a estar abiertos a que podamos capacitar a nuestros trabajadores para que tengan mejores condiciones salariales y de trabajo. Nada más, perdón, para terminar con una… ¿Con quién nos vamos a reunir? Con el sector privado, vamos a estar presente en la inauguración de las negociaciones, vamos a estar permanentemente en contacto con nuestros negociadores en nuestra embajada en Washington, vamos a estar con una reunión con la Cámara de Comercio Americana y específicamente nos vamos a reunir con Jody Bond, una representante de la Cámara Americana. Estaremos en el Wilson Center con los especialistas que le han dado seguimiento precisamente a las negociaciones anteriores del TPP, tanto y del propio NAFTA o del TLC, del Wilson Center. Y estaremos también con Andrew Cill, un especialista de migración que tiene que ver con el Wilson Center, que ahora está en el Instituto Nacional de Migración en Estados Unidos, pero para ver el tema precisamente del flujo migratorio de trabajadores calificados, el tránsito de personas confiables para este marco del Tratado Libre Comercio. Y obviamente estaremos muy en acompañamiento con Juan Carlos Baker, el subsecretario, con el Delfonso Guajardo y con nuestros negociadores, con cada uno de ellos, viendo los temas, ustedes saben que son muchos y además las instancias mandan también para discutir los documentos matrices, porque va por capítulos. Las instancias, por ejemplo, Hacienda manda sus propios, no negociadores, los negociadores están en el equipo de economía, sino mandan también instancias para conocimiento y afinación de detalles, porque todo esto se debe de revisar con mucha lupa, con mucha precisión, puntos y comas, porque es una negociación pues compleja, pero estamos seguros que va a ser exitosa. ¿Cuándo sale el paro? ¿Cuándo va? Bueno, por el PRI los estamos aquí presentes, por el verde va Gerardo Flores, nuestro compañero Gerardo Flores, que también es el que maneja también instancias internacionales, ha estado también en contacto con algunos senadores de Estados Unidos. Con los senadores ya lo hemos, hemos estado con ellos, pero anterior, ahorita están en receso, hemos estado con Bernice Arnes, con Udal, con Flake, con McCain, en fin, con aliados y con no tan aliados. Y a todos los escuchamos porque finalmente esa pelota va a ir a la cancha legislativa, tanto en México como en Estados Unidos. Y nosotros necesitamos estar muy de acuerdo con ellos. Por ejemplo, en el tema de los impuestos, en el tema de la no admisión de aranceles, que es un tema en el cual México y Canadá no estamos de acuerdo, y fue un tema que salió de pronto en el Senado de Estados Unidos, pues fuimos y sentamos y aplacamos el tema, diciendo muy claro, miren, ¿para qué estar dándole tantas vueltas si el piso va a estar así? Entonces hablamos en ese tono con Udal y con los demás senadores que son aliados, y ellos se encargan de estar permeando ese tipo de ideas para que ya no sigan floreciendo y no entorpecer las negociaciones del tratado. En eso estamos, en eso vamos a seguir. Y bueno, yo no sé si… Salimos mañana y… Ah, sí, aquí está. Salimos mañana. Mañana salimos, estamos y regresamos el jueves en la tarde. Verónica Méndez de la W Radio. Buenas tardes, senadores. Solo una consulta que quiero hacerles, porque el capítulo agropecuario pues ha desatado movilizaciones de campesinos, de obreros, que piden efectivamente sacar esta parte del TLCAN en medio de la renegociación. Yo quiero saber ustedes qué premisa llevan sobre el capítulo agropecuario en virtud de esta consulta nacional que realizaron. ¿Cómo va esta parte del Congreso en ese aspecto del capítulo agropecuario? De hecho, la semana pasada tuvimos movilizaciones campesinas. Esta semana habrán movilizaciones obreras en contra de mantener el capítulo agropecuario por considerarlo injusto, desleal, empobrecedor. ¿Ustedes qué visión llevan sobre este capítulo? Bueno, para mí es respetable la opinión y la posición de cualquier organización campesina, social, de productores o de no productores, porque muchas veces son activistas sociales que no necesariamente son productores. Sin embargo, yo les diría que en el campo mexicano cuando menos yo identifico tres niveles de productores del sector agroalimentario, quienes por las propias circunstancias de su ubicación en territorio, de la dimensión del terreno que detentan y las condiciones de infraestructura, representan una agricultura que diría yo es de subsistencia. Así podemos analizar a un grupo importante de productores que tienen su parcela, que producen su maíz o frijol o las dos cosas y que básicamente lo utilizan para su alimentación o para la alimentación de algún animal que tienen y que casi todos ellos son sujetos de apoyos de subsidios gubernamentales y que tenemos que aceptar, entender que ese nivel de agricultura, ese poseedor de suelo de tierra dedicado al sector agroalimentario, está en condiciones de desventaja. No puede competir un productor de maíz que vive en una zona semidesértica, que tiene 500 o 600 milímetros de lluvia al año, con productores nacionales o extranjeros que tienen otro tipo de de terrenos de suelo con riego o con tecnificación. El segundo grupo de productores, diría yo, que son productores que subsisten bien, que logran una producción que pueden comercializar tanto en el ámbito agrícola como pecuario o los dos mezclados y que ya subsisten sin tener mayores problemas en su capacidad de desarrollo económico y que muchos de ellos han sido el motor de esta gran transformación del campo, que han transformado sus parcelas, sus predios, con apoyo institucional a través de infraestructura, a través de crédito o de inversiones y yo les daría un ejemplo clásico, muy claro, que se da en mi tierra, que es Michoacán, en la producción aguacatera. Michoacán debe tener cuando menos 30 mil productores de aguacate. En esos 30 mil productores de aguacate podemos encontrar desde zonas indígenas, comunidades indígenas, ejidos indígenas o no y empresarios. Y podemos encontrar a alguien que tiene dos o tres o cinco hectáreas, que es más o menos el promedio de siembra o de plantación de aguacate, más correctamente dicho, de plantación de aguacate, en promedio es entre cuatro y cinco hectáreas el promedio de plantaciones que hay en Michoacán y que subsisten bien, que tienen ya un ingreso aceptable y que están luchando ellos por incorporar más infraestructura, más crédito y tener mejores condiciones de producción. En ese sentido viene ya en Michoacán y quiero utilizar el ejemplo de Michoacán porque lo conozco, productores ya de jitomate, de chile, de berenjena, de pepino, de mango, etc. Básicamente productos que tienen mercado internacional. Y lo que diríamos ya, empresas, productores que se han agrupado para construir una empresa importante y que ya tiene condiciones no sólo de producir en Michoacán, sino en cualquier parte del país. Como ustedes lo saben, la producción aguacatera se ha ido mucho hacia Jalisco, hacia Nayarit, está impactando fuertemente al Estado de México, Puebla y entonces hoy el aguacate es un producto que está siendo un factor de desarrollo económico, no sólo en Michoacán, sino en varias partes y que productores que han tenido capacidad económica, pues ya no sólo van a la producción primaria, sino que se organizan para hacer un negocio de exportación. Y lo que nos interesa mucho, un posible negocio agroindustrial. Entonces, si nosotros identificamos con claridad los diferentes niveles de productores, tendremos que entender que habrá productores que deben ser apoyados permanentemente por los diferentes programas que el gobierno de la República, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales ponen a su disposición para atender sus condiciones de producción, llámese subsidios, llámese apoyo en infraestructura para crecer más o llámese otro tipo de apoyos, crédito, relaciones internacionales para salir a la competencia internacional. Por eso les decía yo que el sector agroalimentario en 23 años de tratado libre de comercio ha crecido enormemente, porque hoy a los inversionistas ya no les da miedo ir a hacer un negocio agrícola, porque es una empresa ya. negocios de jitomate, de pimiento, de pepino, de aguacate, de berries, de melón, de sandía, son negocios que ya son empresas importantes. Y tenemos que seguir trabajando en ese tema que genera empleo, que genera desarrollo económico en las regiones y que le da potencial a la posibilidad de agroindustria, que es lo que más necesitamos en el país. Pues mira, yo lo dejaría a la sanción de ustedes y de los mexicanos. Hace 23 años que inició el tratado, les decía yo, yo fui diputado, que cada que tocábamos un tema del sector agroalimentario, utilizábamos el término de que no había condiciones de justicia entre los productores de Canadá y Estados Unidos con los mexicanos, que no había equidad, y por eso se hicieron muchas salvaguardas. Ustedes recuerdan que hicieron salvaguardas para los granos, salvaguardas para la leche, salvaguardas para muchas cosas. Hoy, pues yo no les puedo decir que me siento absolutamente satisfecho porque tenemos que ir por más, pero hoy sí nos satisface que digan que es superhabitario el sector agroalimentario mexicano, frente a Canadá y frente a Estados Unidos, que sin duda son dos grandes países en este sector, que producen muchísimo y que tienen condiciones climáticas para producir granos mejores que nosotros. Serían mis comentarios. Leticia Robles, excepción. Creo que hasta somos el segundo enderezo, el tercer enderezo. Gracias. Senadores, hace unos momentos Canadá acaba de dar a conocer los objetivos que busca en esta suposición de saque y ha dicho que buscará impulsar fuertes estándares laborales, reforzar regulaciones ambientales, mantener el mecanismo de resolución de controversias, e introducir nuevos capítulos relativos a igualdad de género y derechos indígenas. Me gustaría conocer la opinión que a ustedes les genera esta posición de saque del Gobierno de Canadá. Dos, preguntarles si hay posibilidades de que se forme una especie de bloque trilateral de legisladores, promotores de libre comercio en sus principios, como los conocemos, sin aranceles, con reglas claras para el arbitraje, como para la solución de controversias, y ser de esta forma un factor trilateral legislativo, porque a fin de cuentas en las tres naciones llegará al legislativo el asunto, ser un factor de presión para los grupos negociadores, sobre todo los cercanos a Trump, porque también hay negociadores que son disidentes de la opinión oficial de los Estados Unidos, del Gobierno de Trump. Tres, preguntarles si la presencia de los senadores en este grupo, me parece que acompañamiento es muy pobre para definir lo que realmente van a ir a hacer ustedes, pero en este grupo que irá con los negociadores mexicanos, también será un mecanismo para agilizar el proceso interno del Senado y buscar los acuerdos y un pronto aval, pensando en que se pueda avalar antes de que empiece las elecciones ya del próximo año. Y cuatro, preguntarles, ¿qué tanto puede pesar para esta definición del Senado una notoria ausencia en este grupo plural que tienen ustedes, que es el PT? No hay senadores del PT y bueno, ellos están ocupando ahorita la tercera fuerza política en el Senado de la República y a partir de septiembre serán definitivos también para un voto. Quisiera conocer si todavía hay posibilidades de convencer al PT de que se suban con ustedes este grupo o definitivamente serán un factor importante a convencer para la búsqueda de los consensos. Muchas gracias. Yo quisiera solamente apuntar y le dejaría a Marcela y a Urzúa, a Ricardo, los otros comentarios. La semana pasada, aquí en el Senado, estuvimos en una reunión con todas las cámaras empresariales y estuvieron todos los senadores del PT que representan a su grupo parlamentario. Estuvo el senador Bartlett, estuvo el senador Barbosa, estuvo la senadora del PRD Dolores Padierna, estuvieron cuando menos seis senadores de lo que llamamos la izquierda. Están participando, yo espero que alguno de ellos esté en el grupo que… Yo lo desconozco, pero estuvieron en la reunión con todos los organismos empresariales, aportaron sus comentarios y se acordó ahí que tendríamos un seguimiento puntual por ese grupo de tanto la evolución como los intereses de cada sector de la economía nacional y de los actores importantes. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, es quien tomó el acuerdo para nombrar a este grupo de acompañamiento, que sin duda coincido en la parte… Digo, verbalmente la palabra acompañamiento sonaría pobre, pero nosotros… o suena pobre, pero nosotros más que acompañantes, vamos a ser facilitadores e identificadores de las áreas de oportunidad para las próximas reformas que habremos de hacer, precisamente en materia aduanal, en materia de telecomunicaciones y transportes, en materia… porque… y quiero decir, digo, encorchetando este tema, telecomunicaciones será un eje central también en la negociación, ya lo dijo el de Alfonso Guajardo, nosotros estuvimos de acuerdo desde el principio, y sobre todo también para todo lo que tiene que ver con las leyes para favorecer, como ya lo dijo el senador Orihuela, a las pequeñas y medianas empresas, a través quizá de estímulos fiscales, en fin, para poder impulsar este beneficio y apuntalar los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Igualmente, en tema de patentes, va a ser muy importante revisar la ley para proteger a los creadores nacionales de toda índole, la industria farmacéutica nos está pidiendo nuestra intervención, y esto no es de ahora, fue desde el TPP, cuando el Tratado de Asociación Alianza Pacífico, y sí lo tenemos que hacer. Entonces, vamos como identificadores, vamos como facilitadores, y vamos también como vigilantes del proceso de negociación para la modernización. Las otras preguntas, no sé si esto responde… ¿Quería conocer si hay la opinión respecto a la posición de Sánchez de Canadá y la posibilidad de un bloque bilateral de legisladores? Claro que lo vamos a… Definitivamente la postura que pone Canadá es la misma que tenemos nosotros, es piso parejo, cuidando siempre las reglas ambientales, las mejores condiciones para los tres países, y que no exista de alguna manera favoritismo, sino que seamos todos beneficiados los tres países de esto. Nosotros vamos con la mayor apertura a platicar con los congresistas, con los senados de Estados Unidos y Canadá, para si es necesario hacer este bloque en beneficio de los tres países y que nosotros, como legisladores y como senadores, seamos quienes lleguemos a los mejores acuerdos para evitar que existan intereses partidistas. En el caso, se ha hablado mucho, y como usted lo comentaba, de que los congresistas que están a favor de Trump probablemente puedan poner algunas, sobre la mesa, algunas facultades que no favorezcan a México o a Canadá. Y por eso nosotros, como representantes de los mexicanos, y que posteriormente va a ser un tema discutido en el Senado de la República con todos los senadores, y que aportaremos siempre los mejores beneficios, aquí está por encima de los partidos políticos, y no el beneficio hacia todos los mexicanos, al sector agropecuario, al sector industrial de México, al sector laboral de México y a la economía de México. Así es de que nosotros sí vamos con esa apertura de ser necesario, de hacer un bloque de congresos y de senadores para facilitar las cosas y para que siempre las condiciones existan igualitarias para los tres países. Y nada más, por último, nada más, hablabas del libre comercio. Sí, México, nosotros y en el Senado estamos muy claros en eso, y en eso tenemos una unidad en torno a la negociación de modernización del Trato del Libre Comercio con todos los institutos políticos. México ha apostado al libre comercio, es decir, a una apertura comercial que le ha traído muchos beneficios. Tenemos 12 tratados, hay que recordar eso, con 42 países. Entonces, es muy importante esto, que debemos de continuar por ese camino de construir y seguir profundizando en el libre comercio. Hola, buenas tardes, senadoras, senadores. Yo quería preguntarles, ustedes dicen que son facilitadores, pero al mismo tiempo que van a buscar que el interés nacional sea la prioridad. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Van a tener contacto, supongo, con los negociadores? Pero, no sé, si hay algún tema que a ustedes no les gusta, van a tener la posibilidad de hablar con ellos y decirles, esto no está bien. Y la otra es, también dicen que es para transparentar el proceso de la negociación. ¿Cómo van a estar informando de las actividades y de los contenidos o de las cosas que vayan encontrando en las áreas de oportunidad que mencionaba? Después de cada ronda de negociación, por supuesto, nosotros estaremos en contacto con ustedes. Pero sí les quiero decir que hay un compromiso por parte del Delfonso Guajardo y la Secretaría de Economía de estar, después de cada negociación, venir a informar oficialmente al Senado de la República. Entonces, esa es una. Dos, durante el proceso de negociación, es decir, cuando están nuestros negociadores, eso nunca se transparenta, es decir, nunca se da a conocer, porque es un proceso de negociación donde están las variables en juego. Ya una vez que se concluye ese capítulo, es cuando ya se da a conocer. Y nosotros estaremos muy en contacto precisamente con el famoso cuarto de al lado. No somos parte ni seremos parte del cuarto de al lado, sino estaremos vigilando que el cuarto de al lado esté funcionando y esté nutriendo de los insumos necesarios de conocimiento hacia nuestros negociadores. Y sobre todo, sentarnos con los sectores, con los sectores que están precisamente interactuando y que no sólo que se van a ver beneficiados, sino que son parte fundamental del tratado, que tiene que ver con todo el sector privado, incluso el sector público. En las reglas de origen interviene, interviene en muchas partes del sector público, no nada más economía, no solamente el sector privado, sino, en fin, en todas las partes del sector privado. No me refiero solamente a la industria de manufactura o a las pymes, sino también a la parte agroindustrial o la parte alimentaria, que por cierto, ya estamos comentando con el senador Irihuela, ya es el segundo ingreso, la industria alimentaria es el segundo ingreso de divisa para el país. A ver, en todos los tratados, sean personales, sean familiares, sean de negocios o internacionales, que es el caso, hay que ceder y hay que ganar. No puede ser de un solo lado. Por eso decía yo, al principio, y recurro nuevamente a la expresión, lo importante es construir un escenario de ganar-ganar. ¿Qué nos interesa? ¿Cuáles son las bases, los temas sobre los que el gobierno y nosotros senadores que representamos al PRI nos interesa que se logre? Ya hablamos de que somos un mercado común en América del Norte, que somos un bloque productivo y comercial. La tendencia será que cada vez los productos que tengamos, particularmente los manufactureros, pues estén integrados los tres países, como viene siendo la industria automotriz o como vienen siendo otros niveles de industrias que tienen componentes de los tres países. Y por eso nos interesa mucho impulsar a la pequeña y mediana industria para que participen en lo que habrá de ser reglas de origen, que es el contenido nacional. Entonces, nos interesa mucho cuatro reglas o cuatro temas. Primero, que el bloque de América del Norte sea sumamente competitivo en el mundo, que fortalezcamos la competitividad de América del Norte, que podamos avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable y que eso fortalezca nuestro mercado interno. Aprovechar algo que Marcela ha venido puntualizando en temas que fueron de las grandes reformas del presidente Peña, que son las oportunidades de las economías del siglo XXI. Telecomunicaciones, nuevos temas de energía, todos los grandes temas que no están porque hace 25 años todavía no estaban en una realidad mundial. Y promover la certidumbre del comercio y las inversiones en el bloque de América del Norte. Creo que tendremos que ir a estos cuatro grandes temas para lograr que haya un gran desarrollo en nuestra región y que podamos ser competitivos cada vez más en un mundo globalizado, aunque tenemos que tener claro por ahí que hoy hay opiniones, hay corrientes en que pareciera que regresa el proteccionismo. Nosotros tenemos que trabajar para hacer un bloque económico muy competitivo, muy justo al interior y que promueva el desarrollo económico. Ursúa. Nada más abonando un poquito a la pregunta que nos hace, el papel que nosotros tendremos como senadores y como legisladores va a ser no nada más de vigilar, sino que saber exactamente cuáles son las condiciones que en la mesa se están poniendo hacia la industria mexicana y en su momento nosotros seremos como Senado de la República quienes aprobemos todos estos tratados y todas estas modificaciones al TLC. Así es de que la última palabra, los últimos, aunque este tratado y aunque estos convenios se vayan avanzando dentro de las negociaciones, la aprobación final la va a tener el Senado de la República. Así es de que nosotros obviamente estaremos muy inmersos en todo el proceso, estaremos oyendo a todas las expresiones a todas las cámaras de comercio industriales de México por si hay algunos puntos que tuviéramos que debatir, precisamente para eso estamos los senadores y vamos a tener un papel primordial en esta negociación. La última pregunta es Ibarra Mírez de Leraldo. ¿Qué tal? Buenas tardes, senadores. Básicamente, ¿cómo va a funcionar el método mediante el cual ustedes van a informar al interior del Senado esto? ¿Se van a hacer reportes o cómo van a socializar esta información con los demás senadores? ¿Esto de alguna manera se hace para acelerar el proceso de una eventual ratificación o cómo va a funcionar? Y hacen énfasis en el papel del Senado, del grupo de acompañamiento como facilitadores. ¿Ya se ha platicado al interior de las bancadas cuál es el margen de estas posibles reformas que fueran necesarias para el tratado? Bueno, sí, existe el mecanismo siempre legislativo, estamos obligados, una vez que la mesa directiva o la JUCOPO nos envía a hacer una emisión, en este caso no es de observación, sino de facilitación y de dar seguimiento a unas negociaciones que es además nuestra facultad exclusiva del Senado de la República, el de evaluar las políticas públicas, sobre todo en materia de tratadores internacionales. Eso nos obliga a nosotros inmediatamente a informar al Pleno y eso inmediatamente se subiría, nuestro informe se va a subir como siempre, como siempre lo hemos hecho en nuestra Gaceta. Eso es punto número uno. Punto número dos, lo vamos a discutir, se acostumbra a discutir y a presentar un documento de informe primero a nuestras bancadas y después se pone a disposición del resto de los senadores Yo les quiero decir, perdón que insista en este documento, pero es bien importante que tomen nota de esto, www.consultatelecan.senado.gov.mx para que ustedes accedan a este documento que aquí vienen las prioridades y los temas que han puesto sobre la mesa los mexicanos en lo individual y también en lo colectivo mediante asociaciones, grupos de interés, grupos del sector público y privado. Sí, aquí repito, vienen las prioridades que para nosotros es una hoja de ruta para seguir, vienen los temas, vienen las áreas que buscan mejora continua y de inclusión que no estaban en el tratado, vamos a decir, en comento y así como todo lo que tiene que ver con los sectores específicos en su interés en cada uno de los logros que quieren que los negociadores pongan sobre la mesa. Si alguien lo quiere así en manuscrito como está, o sea, en blanco y negro, la doctora por favor contáctelos y entrégueselos pero lo tienen a disposición. Y por último yo nada más decir que finalmente el objetivo es lograr un crecimiento económico para nuestro país con inclusión social. Ese es el fin de cualquier tratado, de cualquier instrumento internacional, de cualquier acción política, de cualquier acción económica, crecimiento con inclusión social. Muchas gracias. Yo solo abundaría Iván en que hace un momento hubo una pregunta muy pertinente sobre los senadores del PT. Tenemos que recordar que el Senado está integrado por grupos parlamentarios, nosotros somos el PRI y habremos de transmitir esta información a la que tú te refieres, primero en nuestro grupo parlamentario, nosotros tenemos una reunión previa en todas las sesiones y posteriormente nuestro líder en la Junta de Coordinación Política también participa socializando esto. Yo espero que el PT decida participar también en esta ruta que estamos trabajando, ya lo dije y ya participaron en una reunión con todas las cámaras empresariales y bueno pues la decisión es tener una comunicación amplia, por eso elegimos una comunicación a través de la red, a través de los mecanismos que ahora son más ágiles, más amplios, que llegan a todo mundo y sólo apuntaría lo que dijo Marcela, nos anima, lucharemos, trabajaremos para que lo que se construya fortalezca la salud económica de México. Yo decía que tenemos que hacer un escenario de ganar-ganar. México es el país que más requiere impulsar su consumo interno, que más requiere impulsar el incremento en las percepciones salariales que necesitamos más desarrollo, más inversión. De los tres países habremos de estar luchando por estas variables que fortalezcan la salud de la economía de los mexicanos y que fortalezcan a nuestro país que a través de 23 años hemos visto, ya lo decía Marcela, cómo el sector agroalimentario que en aquel momento era y que sólo nos salvaba las exportaciones petroleras en nuestra balanza, pues hoy el sector agroalimentario, el sector turismo y otros elementos que son básicamente de inversionistas mexicanos están ya siendo actores fundamentales en estos grandes acuerdos. Muchas gracias. Únicamente para agradecer la participación de todos los medios de comunicación, decirles que efectivamente puntual estaremos informándoles a ustedes de esta primera ronda de negociaciones. Ustedes saben que probablemente van a ser negociaciones ríspidas. Como bien lo decía el senador Orihuela, va a haber, nosotros siempre vamos tratando de llevar las mejores condiciones hacia todo el sector industrial mexicano y que efectivamente vamos a enfrentarnos a una negociación como se da en cualquier sector comercial, pero efectivamente siempre velando por el bien de los mexicanos, buscando que los tres países salgamos beneficiados y estoy seguro que las condiciones están dadas para que así sea. Hay una apertura por los dos países, por las cámaras tanto privadas como el sector legislativo y el sector productivo de los tres países y previamente les estaremos informando de todos los resultados de todos estos acuerdos y también ser muy enfáticos en que no vamos exclusivamente como bancada del PRI viendo beneficios partidistas, vamos una bancada del Senado de la República precisamente defendiendo los intereses de todos los mexicanos dejando muy por encima cualquier situación partidista. vamos por el bien de México.